Sonrisas al principio para un Barça atlético que, como casi todos históricamente, fue intenso, muy intenso. Lo cierto es que ocurrió casi todo lo que puede pasar en un partido de fútbol. Un Barcelona que comenzó a dominar rápidamente y a crear enseguida las primeras situaciones de gol, como esta que vemos con Stoikov, que Abel desvía oportunamente el Barça de balonmano y de baloncesto presente en el Camp Nou para ver este interesantísimo encuentro. Una constante que se repetiría en todo el partido. Pase de Guardiola a Romario y enseguida al brasileño que llevaba peligro al área atlética. Aquí consigue un magnífico tanto. El número 24 de su cuenta particular en la tabla de goleadores y el primero de la noche. Comienzan las tarjetas. Falta de Vizcaíno a Sergi. Andújar Oliver le muestra tarjeta amarilla y ante las protestas del jugador atlético lo expulsa. El primero de los cuatro que hubo en este encuentro. El partido se ponía favorable para el Barcelona cuando llega el penalti de Koeman. A los 17 minutos del partido. El penalti es claro a Koseski. Marca Pedro. Empate a uno. Se iguala un poco más el encuentro, pero todavía más con la expulsión de Koeman por propinar un codazo a Manolo. Comienza así de nuevo el encuentro. Y llega a una jugada que pudo ser determinante. Parece claro el penalti de Zubizarreta a Pirri. Andújar no lo señaló. En caso de haberlo pitado hubiera supuesto la expulsión del guardameta blaugrana. Primer gol anulado del partido. A Romario, por supuesto, fuera de juego. Pero en la repetición comprobamos que no hay tal situación antirreglamentaria del brasileño. Y acto seguido el 2-1 para el Atlético. Manolo en su reaparición después de lesionarse en Oviedo en diciembre del año pasado marca. El extremeño acierta en palmar este envío de Pedro y adelantar a su equipo. Romario superó siempre a López. Esta falta supone el 2-2. Y el noveno tanto de Stoikov en la liga. Y a los 47 minutos, Caminero, que reaparecía en este encuentro, vuelve a adelantar al Atlético. El Atlético, como en tantas otras veces, cuando encara un partido de víctima, lo hace mejor que nunca. Se hacía así con una victoria por 3-2 impensable al principio del encuentro. Stoikov y Romario siempre los más peligrosos. Aquí el Barcelona está a punto de sorprender al Atlético de Madrid. Romario cae después de golpear el balón. Tomás tiene intención de derribar al brasileño. Poco después, Ovejero retira a Caminero. Y el Atlético de Madrid lo nota. Baja en su rendimiento. Con un Barcelona que arrolla, seguro de sí mismo. Beguiristán tiene esta oportunidad. Y vamos a ver ahora... ...la jugada del penalti a Romario. Penalti de Tomás. Esta vez Andújar-Oliver no tiene ninguna duda. Stoikov se prepara para lanzar el penalti que podía igualar el encuentro. Pero se lo detiene Abel. La gran protesta llegó en esta jugada. Gol de Romario que en principio Andújar-Oliver, como se ve en la imagen, concede. Después a instancia del juez de línea lo anula. Por supuesto fuera de juego de Iván. Fuera de juego que no existe. Protestan Vaquero y Goicoechea y Andújar-Oliver los amonesta. En la jugada siguiente, gol del empate a tres. Otra vez Romario superando a López. Entre Stoikov y Romario destrozaron a la defensa atlética. Y de nuevo la pesadilla blaugrana. Esta vez no por habilidad, sino por velocidad. Gol número 26 en la Liga. Era el 4-3 para el Barça. Aún así, el Atlético pudo empatar si Toni hubiera sacado mejor partido de esta cesión de Sergi Azubicerreta. Poco después el Barcelona ratificaba aún más su dominio con el quinto tanto. Sergi para Romario y este para Stoikov que consigue su décimo tanto. Aún habría más en este encuentro. Dos expulsados, uno por cada bando. Stoikov protestó al juez de línea en esta jugada. Pedía falta de Tomás. Esto le supuso la primera tarjeta amarilla. Pero antes de que Stoikov se fuera a la caseta apareció en escena un inesperado espectador. Un espectador que sin duda no merecía este final. Stoikov abandonó el campo después por protestar de nuevo. Y también López. Ya tenía una tarjeta amarilla, vio otra como consecuencia de esa falta. Y Andújar lo envía directamente al vestuario. Gil no pudo celebrar sus 61 cumpleaños como hubiera querido. Arremetió contra Andújar que pitaba al final de un intenso y emocionante partido.